Ya estás ahí, Pablo. Qué bien. Pablo va a tratar la parte del riesgo del cáncer gástrico, cómo diagnosticar y vigilar la atrofia y la metaplasia, que en realidad son temas bien, bien interesantes por la frecuencia que las encontramos. Pablo, estás en el uso de la palabra. Tengo el agrado de participar, de que se me haya invitado a poder colaborar con el grupo en este tipo de exposiciones, sobre todo con este tema que se me ha encargado, que es el diagnóstico endoscópico de atrofia gástrica y metaplasia intestinal. En ganas del tiempo voy a procurar ser bastante preciso con estos puntos. Hay que tener en cuenta que lo primero que debemos conocer es que el cáncer gástrico es la tercera causa de muerte asociada al cáncer en el mundo, y el quinto tipo de cáncer más frecuente, según estadísticas de Globocan. Entonces, para reducir su incidencia, lo que tenemos que conocer son las condiciones precursoras del cáncer gástrico y poder clasificarlos en grupos de alto riesgo. Por lo tanto, el conocimiento y diagnóstico precoz de la atrofia gástrica y metaplasia intestinal son de vital importancia. Esta es una de las cascadas que más conocemos. fue determinada por el doctor Pelayo Correa, ya por el año 1984, donde determina que el licobacter pylori, como bacteria, está asociado a la gran mayoría de cánceres de tipo intestinal, cáncer gástrico de tipo intestinal, hasta en un 90%, e incluso en series como la de Huemura, hasta un 100% de cánceres están relacionados a el licobacter pylori como infección. Pero además de esto, no solo con el de tipo intestinal, sino con el de tipo difuso. Entonces, se postula que la infección por el licobacter pylori da lugar a una gastritis aguda inicialmente, luego a una gastritis crónica, y posteriormente a una atrofia gástrica y metaplasia intestinal, que son justamente los puntos que vamos a tocar en esta presentación. Posteriormente, el desarrollo de displasia y carcinoma, generalmente el de tipo indiferenciado con esta cascada. Pero para conocer cómo se ve la endoscopía anormal, es decir, de atrofia y metaplasia intestinal, uno tiene que tener en cuenta también cómo se ve la endoscopía normal. Entonces, el doctor Yagi, japonés él, en el año 2002, determinó este RAC, que es la disposición regular de las vénulas colectoras en el estómago. Entonces, como ustedes pueden ver, se ven unas pequeñas arañitas, perdón, rojitas a este nivel, que se podrían determinar también como una forma de estrellas de mar. No sé si las llegan a ver ahí, en la curvatura menor del cuerpo gástrico. Sobre todo esta área que es importante para evaluarla. Las determinó tanto sin magnificación como con magnificación. Entonces, se postuló que el helicobacter pylori negativo, es decir, un estómago virtualmente normal, con este hallazgo tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96% para determinarlo. Por tanto, si uno encuentra este hallazgo, puede decir casi con plena seguridad que no hay helicobacter pylori, mucho menos atrofia y metaplasia. La extensión endoscópica, la recalco acá, endoscópica de atrofia, está relacionada con un riesgo relativo de 1.7 para el desarrollo de cáncer gastrointestinal cuando es moderada y de 4.9 cuando esta es severa. Por lo tanto, esta atrofia endoscópica es útil para clasificar a los pacientes en grupos de alto riesgo y además para establecer parámetros de vigilancia. Se sabe que la progresión anual de cáncer gástrico es variable en cuanto a atrofia, puede ir desde el 0% hasta 1.8% en algunas series. Por tanto, es importante conocer cómo es que luce la atrofia gástrica por endoscopía. Y una de las frases que escuché en las rotaciones que se me ha permitido tener es que los ojos no ven lo que la mente no conoce. Entonces, para poder identificar mejor este tipo de lesiones pre-neoplásicas es importante tener en cuenta este conocimiento. El primero que describió la atrofia gástrica como borde fue el doctor Kimura junto con el doctor Takemoto en esta clasificación muy conocida desde el año 1969. Es la clasificación del borde atrófico de atrofia del borde endoscópico de atrofia, perdón. El límite de las glándulas pilóricas y las glándulas púndicas es determinado por este borde. Además de esto, el límite entre la atrofia histológica y la no atrofia así como el límite fisiológico de la secreción de ácido. Entonces, con esta línea acá uno puede identificar cómo se ve el borde de atrofia. Esta de acá está en el lugar amarillo como se pueden ver. Entonces, hay que ver la diferenciación entre el color pálido y con visualización vascular y el nivel que es un poco más bajo que la mucosa que está adyacente, es decir, la roja del lado izquierdo. Además de esto, el patrón de atrofia se puede determinar por el grado de extensión de la atrofia que generalmente se extiende desde la región pilórica hasta la región cardial y puede ser de tipo cerrado, C1, 2 y 3, y de tipo abierto u open, 1, 2 y 3, dependiendo de la extensión. Este es el patrón conocido y el patrón con el cual deberíamos utilizar en la mayoría de casos para determinar la extensión de la atrofia. Entonces, ¿qué cosa podemos ver en luz blanca para atrofia? En luz blanca, lo primero que uno ve generalmente en la curvatura menor del cuerpo es la mucosa pálida, además del aumento de la visibilidad de la vasculatura mucosa. Este hallazgo tiene un 42, 48% de sensibilidad. No es tan sensible, no siempre lo podemos ver, pero la especificidad la supera, 87% para gastritis atrófica moderada o severa con correlación histológica, como en la primera figura, la figura A. Después de esto, la disminución de los pliegues gástricos también tiene una sensibilidad del 67% y un 85% de especificidad para determinar atrofia moderada a severa. Entonces, son los hallazgos que uno debería tener en cuenta al momento de hacer una endoscopía. Como menciono, siempre desde la región pilórica, antral y se extiende a esa curvatura menor y pared anterior del cuerpo. Y es ahí donde uno tiene que identificar este borde de atrofia señalado por el doctor Kimura y el doctor Tequemoto. Otra de las formas que podemos tener con luz blanca también, pero ya aplicando cromoendoscopía con índigo de carmín al 0.2% es la evaluación del área gastricae. El área gastricae, como ustedes pueden ver, son estas áreas pequeñitas que se delimitan mejor en el estómago con índigo de carmín y están separadas por unos surcos que los intersectan. Entonces, a medida que estos surcos aumentan, este surco se llama el área interárea gastricae, pues en medida que aumentan estos surcos hay mayor extensión de atrofia. Por lo tanto, a mayor extensión de atrofia se puede evaluar que el interárea gastricae en este estudio japonés fue del 80% y a menor extensión de atrofia del área gastricae es mayor del 80%. Otra de las cosas que uno puede utilizar ya con endoscopios de mayor tecnología, es decir, endoscopios de magnificación, en este estudio el doctor Anagnastopoulos junto con el doctor Ken Chiyao evaluó básicamente magnificación sin cromoendoscopía. Entonces, se señala que la pérdida del patrón capilar, de la red capilar subepitelial y de las criptas redondas con una distribución irregular de las vénulas colectoras como se pueden ver acá, ya no se evalúa ninguna de estas áreas, tiene mucha, mucha relación con, para predecir atrofia gástrica, una relación de entre 90% a 96% en sensibilidad y especificidad para este patrón número 4. Además, la concordancia inter e intraobservador fue también alta. Tuvo una concordancia intraobservador de 0.86 y intraobservador de 0.91 respectivamente. Entonces, para esto es importante también conocer la microestructura del cuerpo, la red capilar subepitelial que debe de ser como panal de abeja, una cripta redonda al medio y acompañado de las vénulas colectoras como en la figura 1. Totalmente normal. Luego de esto, uno ya puede pasar a técnicas mucho más sofisticadas, en este caso NBI, magnificación. Entonces, uno debe conocer que la microestructura de la mucosa gástrica varía, varía en el cuerpo y varía en el antro. Generalmente, la microestructura de tipo fobiolar es la que uno ve en el cuerpo gástrico. Es la que se muestra en la figura A, ¿no? Es la normal, la que habíamos mencionado en la diapositiva previa. Y la de tipo groove o acanalado, valga la traducción al español, tiene generalmente su aparición en el antro gástrico. Se ve como una mucosa de tipo encadenada o en algún momento como papilar o biliforme. Entonces, cuando esta mucosa de tipo groove avanza hacia el cuerpo, ya se puede predecir un mayor grado de atrofia a este nivel. La de tipo fobiolar mantiene la mucosa fúndica normal y la de tipo groove ya recuerda la mucosa del antro gástrico. Entonces, lo que sucede es la antralización o intestinalización de la mucosa del cuerpo. Como se ve, a mayor cantidad de mucosa de tipo groove en el cuerpo gástrico principalmente, que es aquí donde se evalúa este patrón, pues aumenta lógicamente la probabilidad tanto en el patrón reach o encadenado en el papilar de metaplasia intestinal y de atrofia gástrica en un porcentaje significativo. En Japón se hacen bastantes estudios multicéntricos como este de acá que fue conducido por el doctor Nomura. Fue realizado en 24 centros de Japón desde marzo del 2008 a febrero del 2009 con endoscopistas de más de 15 años de experiencia para determinar cuáles eran los hallazgos endoscópicos típicos y que más se correlacionaban con hallazgos de atrofia tanto en el antro como en el cuerpo. Entonces, cuando uno habla del hallazgo endoscópico único en el cuerpo, la visibilidad del patrón vascular sumucoso, figura A, es el que mejor área bajo la curva ROC tiene, es decir, tiene una mayor rentabilidad diagnóstica de 0.77 con una sensibilidad del 79% y una especificidad del 68%. En antro, el mucosal swelling o el hinchazón de la mucosa o el edema de la mucosa es importante también. Se ven los pliegues un poco más engrosados y con algunas impresiones leves, como si hubiera uno en una plastelina apretado con un dedo, se ven esas impresiones de tipo digitiforme, y esta de acá tiene un área bajo la curva ROC importante, buena, en general 0.64 con una sensibilidad del 54% y una especificidad para atrofia gástrica del 73%. Por último, ellos trataron de buscar cómo se podían combinar estos hallazgos endoscópicos. Como ustedes pueden ver es básicamente luz blanca y en uno de ellos combinan también con irrigación con indio carmín. Entonces, en el cuerpo se debe combinar la visibilidad del patrón vascular mucoso y el swelling del área gástrica por indigo de carmín. Y de la misma forma en el antro se debe de combinar la visibilidad del patrón vascular y el edema de la mucosa. Tiene un área bajo la curva ROC del 70%, eso quiere decir que es un buen test, tiene buena rentabilidad diagnóstica para poder predecir atrofia por endoscopía con correlación histológica. Pasando al siguiente tema, la otra condición de riesgo que no siempre se ve es la metaplasia intestinal. Entonces, sabemos que la infección por helicobacter pylori provoca alteraciones de tipo molecular en la mucosa gástrica y lentamente va transformando el fenotipo de tipo gástrico de nuestra mucosa hacia un fenotipo de tipo intestinal. Conocemos también que la progresión anual también varía, depende de la serie, puede ir desde el 0% anual hasta un 10%, es decir, mucho más que la atrofia gástrica. En este estudio de Debrais, pues la atrofia intestinal anual como progresión para cáncer gástrico va a un 0.25%. El doctor Casaro determinó distintos tipos de patrón en cuanto a la disposición de la metaplasia intestinal. Generalmente podemos ver el de tipo focal que se observa en la gran mayoría de endoscopías, además se puede ver el de tipo predominante en antro, el de tipo magistrase que es principalmente en curvatura menor y el de tipo difuso que abarca ya casi la totalidad del estómago incluyendo la curvatura mayor. Entonces, ¿qué hallazgos podemos tener nosotros con luz blanca? El principal de ellos es el que todos conocemos son las placas blancas, blanco-nacaradas, blanquecidas, pálidas, que a veces están sobre elevadas. Este hallazgo es bastante específico, como ustedes pueden ver es un 98-99%. Sin embargo, la deficiencia de este hallazgo es la sensibilidad, entre 6 a 12%. No siempre uno lo va a encontrar cuando hay metaplasia intestinal. Y otra de los patrones que también uno puede ver que también uno a veces lo puede pasar por alto son las expresiones rojo-moteadas, como se pueden ver en la figura 2. Estas de acá. Metaplasia intestinal con placas blancas con acaradas y las depresiones rojas. En este artículo que fue presentado el año pasado en el gastrointestinal endoscopy, se vio cómo la cromandoscopía con ácido acético también podía aumentar la tasa de detección de metaplasia intestinal. Se evaluaron 126 pacientes para endoscopía de screening, dos endoscopistas experimentados y se instiló ácido acético al 1.5% para ver la reacción a aceto blanca. Entonces, se determinó que la existitud diagnóstica para metaplasia intestinal era de 89%, bastante alta. La sensibilidad y especificidad también, como se puede evidenciar, 77% y 94% respectivamente y mucho mejor evaluar, como menciono nuevamente, en cuerpo gástrico a nivel de la curvatura menor. ¿Qué se descubrió acá? Pues que la proporción de metaplasia intestinal extensa aumentó del 0.9% en las endoscopías diagnósticas regulares a 18.1% al usar la cromoendoscopía con ácido acético. Por supuesto, tiene una significancia estadísticamente importantísima. Otra de las cosas como conclusiones que es bastante importante que es un método reproducible, siempre tenemos ácido acético a la mano y además es un método muy práctico para poder determinarlo. Y luego, este otro estudio determina cuáles son otros hallazgos que uno puede determinar como metaplasia intestinal por endoscopía. El patrón rugoso de la mucosa y la mucosa blanquecina, las placas sobrelevadas con un área bajo la curva ROC de 75, la apariencia vellosa en el antro. A veces uno por pasar rápido no lo evalúa bien pero uno haciendo incluso con endoscopio sin magnificación de alta resolución puede enfocarse un poquito más y puede ver este patrón de tipo velloso que se ve acá. Tiene una importancia para rentabilidad diagnóstica el 0.77 y el 0.88. Y el otro punto ya utilizando indio carmín como cromoendoscopía pues los surcos en el área gastrica de grosor irregular y la apariencia vellosa también tiene un área bajo la curva ROC de 0.89. Gran exactitud diagnóstica. Uno de los hallazgos más importantes y me tocó rotar en algún momento con el doctor Norilla Huedo fue este. Es el Light Blue Crest bastante conocido con NBI o Cresta Celeste traducido también para nuestro idioma. Surge de la reflexión de la luz de longitud de onda corta es decir NBI en el borde de cepillo de la superficie de metaplasia intestinal. Entonces fue un hallazgo muy muy importante del año 2006 tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 93% para determinar metaplasia intestinal es decir la sensibilidad también es importante una vez que uno pone la luz del NBI pues por supuesto que se puede ver en la gran mayoría de casos de metaplasia intestinal. Y por último otro de los hallazgos por NBI es este esta es la sustancia opaca blanca son fisiopatológicamente las gotitas de lípidos que se absorben por la metaplasia intestinal sabemos que cambia un tejido gástrico no absortivo hacia un tejido intestinal absortivo entonces oscurecen los capilares subepiteliales. En la figura B vemos por NBI las placas blanquecinas luego de eso uno va aumentando la magnificación y puede ver además de esto estas áreas blancas que corresponden a la sustancia opaca blanca que se pueden ver juntamente o conjuntamente con el light blue crest que está acá o la cresta celeste y acá también no es específico pues de metaplasia intestinal pero también se puede ver en adenomas o en cánceres con fenotipo intestinal. Y por último pues el tema importante para nosotros es qué tipo de vigilancia tenemos que hacer cada cuánto tiempo en qué pacientes en todos o solo en los que tienen atrofia y metaplasia intestinal todavía no hay una regla universal pero hay algunas guías por ejemplo esta del MAPS que es la guía europea del ESGE se plantea la vigilancia solo para casos de gastritis atrófica y metaplasia intestinal de tipo extenso es decir antro y cuerpo utilizan en ellos en la clasificación histológica el sistema OLGA u OLGIN para metaplasia intestinal tomando dos biopsias de antro y dos biopsias de cuerpo señalan ellos que la vigilancia debería ser cada tres años sin embargo el nivel de evidencia es cuatro y el grado de recomendación es de básicamente opiniones de expertos en Japón regularmente se utilizaba para el screening pues la radiografía contrastada sin embargo a partir del año 2016 el gobierno japonés finalmente aprobó la endoscopía como método de screening para cáncer gástrico y actualmente se realizan estos pacientes mayores de 50 años una endoscopía bianual o una radiografía contrastada dependiendo de la opción y la preferencia del paciente desde hace varios años en Japón incluso el seguro médico cubre la vigilancia anual de los pacientes con atrofia gástrica y metablas intestinal de tipo extensa pero uno busca otras formas otros métodos de poder determinar sin necesidad de recurrir a la endoscopía y uno de los métodos que desarrolló el doctor Watabe fue este presentado en el GAT en el año 2005 fue el método ABC o D como alternativa para screening entonces combina la medición del pepsinógeno o sea una serología por pepsinógeno para atrofia y la serología positiva para helicobacter pylori y los clasifica en estos cuatro patrones el grupo A sin helicobacter pylori y sin atrofia serológica el grupo B con helicobacter pylori pero sin atrofia serológica el grupo C que es con helicobacter pylori y además con atrofia serológica y el grupo D que señalan como de mayor riesgo con atrofia serológica pero sin helicobacter pylori es decir fue tan extensa que ya acá el helicobacter pylori no tiene oportunidad de habitar por tanto las propuestas de vigilancia con este método alternativo que no está totalmente difuso o extendido a nivel a nivel japonés es que el grupo A debería tener una vigilancia cada cinco años a pesar de no tener ningún factor de riesgo el grupo B cada tres años el grupo C cada dos años y es que el grupo B que es el de mayor riesgo debería tener endoscopía anual sin embargo han salido otros trabajos también donde refieren de manera un poco más práctica que el grupo A no debería tener vigilancia puesto que no constituye ningún factor de riesgo el grupo B solo debería recibir tratamiento antihelicobacter pues no tiene atrofia ni metaplasia intestinal y el grupo C debería recibir una endoscopía cada tres a cinco años pero lo que no ha variado es que este grupo D debería tener una vigilancia anual sin helicobacter pylori y sin atrofia serológica otros de los estudios asiáticos pues el consenso de China para gastritis crónica muestra que la endoscopía para estos grupos de riesgo debería ser anual sin embargo hay un resultado de este estudio con 86 pacientes con atrofia gástrica y metapolasia intestinal el análisis univariado y multivariado muestra que el intervalo de vigilancia de dos a tres años está más relacionado a la aparición de cáncer gástrico es decir se podría cambiar este método de vigilancia en Chile se pueden ver estos de acá el doctor Antonio Roland determinó que se tiene que utilizar la atrofia por medio histológico Olga y Olgín y planteó esto como método de vigilancia como estrategia de vigilancia Olga y Olgín uno o dos riesgo moderado endoscopía cada tres años y Olga y Olgín tres a cuatro es decir atrofia moderada a severa un grupo de alto riesgo deberían recibir endoscopía anual es importante también mencionar si es que deberíamos tener solo atrofia endoscópica o también deberíamos tomar biopsis en todos los casos entonces se sabe que la concordancia entre la atrofia endoscópica y la atrofia histológica fue buena según este estudio de Liu tiene un capo ponderado de 0.51 es decir importante la asociación significativa también entre la atrofia endoscópica con Olga tres o cuatro con metaplasia intestinal extensa y generalmente el de subtipo incompleto que es el de más riesgo tiene otra de las cosas que en la atrofia gástrica la concordancia intraobservador es buena a excelente un capa de 0.87 incluso pero la concordancia interobservador es su talón de Aquiles no es básicamente moderada pero también hay concordancia interobservador moderada buena en algunos otros estudios incluso para la atrofia por histología uno de los estudios que se presentó acá en Perú fue este realizado en el hospital aloiza por el doctor Liu que es un estudio perspectivo de 138 pacientes donde la concordancia de endoscopía convencional con el sistema Ekimura Takemoto y el sistema histología Olga es excelente un coeficiente capa ponderado de 0.86 entonces a raíz de esto uno puede señalar que las biopsias ciegas generalmente no pueden evaluar de forma precisa la distribución de la gastritis y pueden llevar a un muestreo a errores de muestreo de esto nosotros podemos inferir que a veces se puede sobreestimar o a veces se puede subestimar dependiendo del sitio en que uno tome la biopsia por ejemplo esto de acá y esto fue determinado ya por el doctor Guedo también en sus estudios entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos como conclusión en nuestra práctica y es lo que queremos venir a exponerles a ustedes? que con la influencia de la escuela japonesa en especial del doctor Noria Guedo y basados en los artículos presentados previamente uno puede mencionar que si el hallazgo endoscópico resaltado de atrofia o metaplasia intestinal es extensa nosotros hacemos la vigilancia endoscopía cada dos a tres años ¿cuáles son las ventajas de esto? no hay costes extras no hay necesidad de utilizar la histopatología la capacidad de la evaluación es cuantitativa directamente por endoscopía y la detección o la decisión de la vigilancia se da en el momento sin necesidad de esperar los resultados de las diopsias anatomopatológicos tenemos una limitación ciertamente la reproducibilidad es incierta que tanto se puede hacer en otros centros y no hay muchos datos que justamente es nuestra tarea no hay muchos datos para la población no japonesa entonces estamos buscando hacer estudios prospectivos con respecto a eso de todas maneras tenemos una hipótesis al ser nosotros un grupo reducido de cuatro o cinco médicos que trabajan de manera integral pues nuestra hipótesis es que la concordancia interobservador es buena bueno muchísimas gracias era todo lo que le quería exponer gracias Pablo por tu presentación en áreas del tiempo vamos a gracias a todos gracias a todos